¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. El día de hoy vamos a platicar de la película Escape Room, sin salida. ¡Comenzamos! Escape Room es una película dirigida por Adam Robitel, que es un director joven, nuevo. Lo más conocido de él es La Última de Insirius, de Lasky, La Última Llave de Insirius. Y que, bueno, pues le gusta el terror y está iniciando, ¿no? Tiene buenos movimientos de cámara, tiene bien su edición, tiene dos, tres cosas interesantes. La película tiene actores muy jóvenes y muy nuevos. En el papel protagónico, en el papel de Soy, está Taylor Russell, está por ahí Logan Miller, en el papel de Ben. Y quizá el rostro más conocido es de Deborah Ann Wall, que salió en Daredevil, en toda la saga de Daredevil. Nick Dodani, también lo hemos visto por ahí, es el papel de Danny. Pero de ahí en fuera, en realidad, pues son actores, no quiero decir novatos, porque todos tienen currículo, todos tienen, no sé, televisión, etcétera. Pero, digamos, no tan populares, no tan conocidos en ese sentido. A ver, Escape Room es una muy mala película. Lo voy a decir así. Es una buena idea, ¿no? Esta idea de entrar a un cuarto, tienes que encontrar las claves para escaparte. Inclusive aquí en Los Ángeles y creo que también en México, en Querétaro, sé que hay alguno por ahí. Tú pagas, vas y dices, a ver, quiero estar aquí, te dan una hora, ¿no? Y entonces estás ahí en el cuarto con tus amigos, a ver, si encuentras las claves para encontrar cómo salir del cuarto, dónde está la puerta, cómo hacerle. Y se ha popularizado estos Escape Room. Esta no es la excepción. Es una compañía que tiene estos Escape Rooms y tú, pues, pagas para llegar, entrar, dejas tu celular, dejas tus cosas afuera, entras y precisamente, pues, tratas de huir, ¿no? Pero resulta que las trampas acá sí son mortales y si no sales a tiempo, pues, no va a entrar nadie a decir, ay, no pudiste, bueno, pues, ni modo. No, sino que te pelas. Sin embargo, la película realmente carece de todo. La tesis que hay que buscarla, siempre he dicho, con el personaje protagónico, Taylor Russell empieza siendo esta chica miedosilla, pero ¿cómo voy a demostrar el miedo? Y empieza la película, no te voy a dar mayor spoiler, ¿eh? Ninguno, o sea, esto lo ves en el tráiler, pero entonces empieza la película y está la chica en clase y el profesor como que voltea y dice, a ver, ¿alguien sabe tal respuesta? Y ella literalmente le hace. Dice, no, no puede ser, es a la actuación que me está diciendo, yo la sé, pero me da miedo y veo mi dedo porque tengo miedo, oh, tengo miedo, no pude hablarlo. Y al final el profesor le dice, tienes que superar ese miedo. Esa es la tesis, superar el miedo y entonces a través del escape room va a superar este miedo. Chin, es una corporación que además, por supuesto, te imaginarás, sabe todo de ellos. La hemos visto 20 veces esta película. Entonces, sabe todo de ellos y en cada cuarto, pues depende de ellos, ¿no? Como So, ¿no? Que sabía todo, el asesino este sabía todo de ellos. Y So tenía un poco más de trama, era un poquito diferente, ¿no? Pero acá no, esto es, la corporación esta sabe todo de ellos y ellos se van a dar cuenta en cada cuarto y tienen entonces que enfrentar eso como para poder salir, ¿no? Tiene sentido. Terminan siendo tan absurdas los cuartos, absurdas las trampas, tan inverosímiles. Acuérdense que hemos hablado de la verosimilitud y la inverosimilitud. Puede ser real o irreal tu película, pero siempre tienen que ser inverosímiles. Porque si no, si caen en el rango de la inverosimilitud, te parece estúpido. Y eso es lo que termina pasándote acá. ¿Es estúpido cómo? Entonces, ¿no puede ser que sabía la corporación que estos iban a responder de esta manera para poder salir acá y llegar acá? No, no, no. Bueno, esta está totalmente absurda y es aburridísima porque es repetitiva. Son en el número de cuartos y sabes que de los nueve personajes, siete personajes, los que sean que ya ni me acuerdo, pues no todos van a salir vivos, ¿no? Y van a uno por cuarto casi, ¿no? No sé, no te voy a decir quién sale y quién no sale porque no te voy a decir si siquiera sale la protagónica o no. No, no, pero, pues caray, es muy absurdo, es absolutamente ridículo y entonces, al ser tan predecible y tan repetitiva, es aburridísima. Parece que estás de verdad jugando un videogame, con la diferencia que tienes actores discactuando, diciendo cosas ahí que no vienen al caso. No, no, es una película que no vale la pena, no es tan divertida, es una buena idea, insisto, pero les faltó trama. Lo único que tienen es, como su película se llama Escape Room, son cuartos de escape y como sketches están muy buenos, ¿eh? Como sketches sí, sí te la compro. Hay unas trampas y unas formas de resolver las trampas que es terrible. Cada vez que hay películas de investigadores o de crucigramas o de rompecabezas y demás, lo que tienes que hacer es que el público vaya contigo, que el público trate de descubrir junto con el investigador quién es el asesino o lo que sea. O en este caso, cómo salir del cuarto. Y te tienen que dar chance a ti como público, decir, para meterte en eso. No, acá los personajes encuentran las claves de maneras tan locas y son tan raros que se vuelve un espectáculo, un somero espectáculo absurdo en donde pues es una compilación de escenas tontas, la verdad. Todavía So tenía una identidad, tenía un porqué, tenías algo. Acá, y sí te voy a tener que dar un spoiler, 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 spoiler. No explican quién rayos está detrás de esto. Me súper reventó el que no te digan quién es la corporación, por qué están aquí, para qué trajeron a estos y qué buscan y cómo le hacen para financiarse de esta manera tan ridícula. Es absurdo por todos lados. Me súper chocó. No hay una, no te satisface. No te satisface en lo más mínimo, en lo más mínimo la película. Entonces, yo no te la recomiendo. Bueno, termina el spoiler. Yo no te la recomiendo. Pero honestamente, yo le voy a poner un 23 a esta película. No te la recomiendo. Hay muchas mejores películas que ver. Está por ahí Green Book, me parece que How to Train Your Dragon 3 y demás. Pero no, esta sí me parece un fallo. Muchísimas gracias. Si te gustó el review, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. Chau.